Hasta el principio nos amasé Corazón quería esplazarse Nos diste un regalo eterno Tan solo en seis días hiciste El mundo y todo lo que existe Mas el séptimo fue especial Creador de todo Te adoro en tu sábado Te agradezco por tu santo día En que puedo descansar en ti Sábado glorioso Feliz santa de Jehová Regalo para el mundo en que te hace Te adoraré en el día en que me dice a mí Pasó el tiempo y olvidamos Y así nos alejamos Del milagro que un día nos unió Pero mandaste a tu hijo Para mostrarnos el camino Y con su ejemplo restauró Creador de todo Te adoro en tu sábado Te agradezco por tu santo día En que puedo reposar en ti Sábado glorioso Sábado glorioso Delicia santa de Jehová Regalo para el mundo en que creaste Te adoraré en el día en que me dice a mí Yo soy quien nos santifica Te deleitarás en mí Y te haré subir Sobre las alturas La boca de Jehová La boca de Jehová Lo dice así Creador de todo Te adoro en tu sábado Te agradezco por tu santo día En que puedo reposar en ti Sábado glorioso Felicia santa de Jehová Regalo para el mundo en que creaste Te adoraré en el día en que me dice a mí Te adoraré en el día en que me dice a mí Te adoraré en el día en que me dice a mí Amén, Amén, Amén